Uno de los pilares de nuestras propuestas es la educación, con la cual creemos y sabemos que podemos transformar a Colombia y por eso queremos seguir trabajando por, primero, las TIC y la conectividad para el desarrollo de actividades pedagógicas, especialmente en las poblaciones rurales. Segundo, buscar que la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas sea una política permanente del gobierno nacional. Tercero, promover la profesionalización de personas que por años de experiencia tienen un conocimiento ganado y pueden ser certificadas en su oficio. Cuarto, lograr ampliar la oferta de programas de estudios virtuales para estudiantes de bajos recursos y de zonas alejadas. Quinto, articular a los ministerios en un nuevo programa para disponer de recursos económicos y logísticos que permitan a los estudiantes asistir presencialmente a todas sus clases, contrarrestando la desección escolar. Sexto, apostar por una educación con inclusión. No solo abogaremos por el cumplimiento de la Ley 982 de 2005, sino que también presentaremos un proyecto de ley para que todas las universidades públicas de Colombia implementen en sus exámenes de ingreso la lengua de señas. Séptimo, insistiremos en nuestra propuesta de establecer una política de lenguaje claro, formando a los funcionarios públicos en la transmisión de forma clara y efectiva de la información sobre los programas, trámites y servicios que ofrece el Estado. Fortalecer la educación es el camino para superar la desigualdad y construir una mejor sociedad con ciudadanos que promuevan el desarrollo del país con libertad y orden.